Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos permite de poder reunirnos como hermanos para esta celebración de la Eucaristía. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina. En este día también nos acompaña el Ministro Extraordinario de la Comunión, el Señor José Dolores, que nos va a ayudar con la lectura de la Palabra de Dios en este encuentro con el Señor, para compartir también la Mesa de la Eucaristía. En este día viernes 18 del mes de febrero, donde alabamos y bendecimos a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Donde le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha venido orando por mí, ya que en el día de ayer estaba dándole gracias a Dios por un año más de vida. Sigan orando por mí y por todos los sacerdotes, para que sigamos adelante en la evangelización y podamos seguir dando a conocer la Palabra de Dios a todas las personas. Ofrezco esta Santa Eucaristía a Dios por todos los enfermos, para que el Señor les conceda la sanación en medio de sus vidas, para que Dios les conceda alivio, tanto en el cuerpo como en el alma, a todas las personas que están sufriendo. Ofrezco esta Santa Eucaristía a Dios por cada una de nuestras necesidades, por nuestras súplicas, por las que tenemos en lo profundo de nuestro corazón y que le hemos pedido a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios nos conceda lo que bien le estamos pidiendo. La ofrezco también por los fieles difuntos, Odette Radme, Sonia Tabat, Keiri Jaren y Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina, Hilda Gómez, Luis Fernando Mujica, Quintiliano Larcón, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Te invito también a compartir la Santa Misa con tu familia, con tus amigos y con tus conocidos y vamos todos juntos a vivir este maravilloso encuentro con el Señor. Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre, condúceme y guíame. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, en este día maravilloso, día hermoso que Dios nos regala, donde le damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia. Donde también, para continuar en esta celebración de la Eucaristía, llega un momento importante en medio de nuestra vida, y es reconocer delante de Dios nuestros pecados, es reconocer delante de Dios nuestras faltas, es reconocer delante de Dios que hemos fallado. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Décimo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti, yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Con humildad, con sencillez, con un corazón bien dispuesto, vamos a escuchar la santa palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obra? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que alguno, algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Bueno, así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, como sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demuestraré mi fe. ¿Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien, pero los demonios también creen eso y, sin embargo, tiemblan? ¿Quieres saber, hombre ignorante? Porque la fe sin obras es estéril. ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate cómo su fe colabora con sus obras y por las obras se perfeccionaba su fe. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura. Abraham tuvo fe en Dios y eso le valió la justificación y por eso se le llamó amigo de Dios. Ya ven cómo las personas es justificada por las obras, no por la fe sola. Pues así como un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe sin obra es muerta. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendimientos. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brillará. Dichosos los que temen al Señor. Quienes complacidos prestan y llevan sus negocios honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida y hacer la vida en medio de nuestra vida, en medio de nuestra vida. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir esta celebración de la Eucaristía. Y qué bonito es cuando escuchamos esta continuación de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 en adelante, donde nos va a hablar acerca de la fe, pero también en relación directa con las obras. ¿Por qué? Porque alguno podrá decir, yo tengo fe, pero no tiene obras. Otro dice, yo tengo obras, pero ¿dónde aparece la fe también? Es decir, va muy unida, fe, obras, obras con fe, para poder darle el verdadero sentido. Y es lo que nos presenta el apóstol Santiago cuando dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con las obras? ¿De qué le sirve a uno? ¿Usted escucha a la gente? ¿Usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Y las obras, no, es que a mí no me gusta ayudar a los demás. Es que a mí no me gusta tenderle la mano al otro. Pero es que, ¿cómo voy yo a ayudar a aquel que se ponga a trabajar, que haga lo que tenga que hacer? Yo tengo fe, pero yo no voy a ayudar a aquel que me ha hecho la vida imposible. Entonces dice el apóstol, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con las obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Acaso por la pura fe te vas a salvar? ¿Dónde están las obras? Porque es importante tener fe, pero también es importante llevar a la práctica esa fe que cada uno tiene. Manifestarlo a través de las obras. Dice, supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día. Y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Es que así pasa también en la relación con las demás personas. Cuando llega alguien a solicitar una ayuda, cuando llega alguien a solicitarte un apoyo con comida o con lo que tú tengas para poder llevar a su casa, para poder comer, para poder vestirse. Si tú le dices lo que dice el apóstol, que te vaya bien, que Dios te ayude, pero tú pudiendo ayudarlo, no lo ayudas. Entonces, dice el apóstol, ¿de qué le sirve que le digas eso? ¿De qué le sirve que tú, cuando alguien viene a ti a solicitar una ayuda y tú le vayas a decir, bueno, que Dios te acompañe, que Dios te ilumine para que puedas encontrar lo necesario para tu familia? Pero tú no lo ayudas, ¿de qué le sirve? Es lo mismo, dice el apóstol, lo que pasa con la fe. ¿Qué vale tú tener fe, pero no ayudas a nadie? ¿De qué le vale decir, sí, la fe, hay que tener fe, hay que aumentar la fe, hay que tener la fe, como un granito de mostaza? Pero, ¿dónde están las obras? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está el servicio? Para con la otra persona. Todos tenemos fe, pero no todos la llevamos a la práctica. Todos podemos tener fe, pero ¿dónde están las obras? Que van a darle el sustento necesario y fuerte a la fe que tú tienes. Y continúa diciendo también el apóstol, si no se traduce en obras, está completamente muerta. ¿Quién? La fe. ¿De qué te sirve tener fe si no tienes obras? Está muerta. Esa fe está muerta, no tiene vida, no se va a levantar. Porque la fe tiene que ir unida a las obras en una estrecha relación. Tiene fe. ¿Crees en Dios? Haz las obras, obras buenas. Dice el apóstol, quizá alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Porque la obra y la fe van unida estrechamente. Lo mismo que la fe con las obras. No puede estar una separada de la otra, como lo quieren pretender hacer nuestros hermanitos separados. Cuando hablan de la justificación por la fe. Ellos dicen, no, con tal y tú creas que Jesús es el Señor, ya está salvo. Sí, está bien, pero entonces van en contra de lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Santiago. Cuando dice que la fe sin obra es una fe muerta. ¿De qué te sirve a ti decir yo tengo fe en el Señor? Pero ves a tu hermano pasar hambre. Ves a tu hermano que no tiene ropa. Ves a tu hermano pasando necesidad. Ves a tu hermano que viene a ti a decirte que lo ayudes y tú le dices que Dios te bendiga. Pero no lo ayudas. ¿De qué le sirve hacer eso? Porque hay mucha gente que solamente se queda con la fe, pero no es capaz de traducirla por medio de las obras. Y dice el apóstol, tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien. Pero los demonios también creen eso y sin embargo tiemblan. Cuando Jesús pasaba y los endemoniados lo miraban, los demonios le decían, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Vienes a atormentarnos? ¿Por qué? Porque le tenían miedo a la presencia de Dios. Y dice el apóstol, también podemos creer en Dios. Hay un solo Dios. Pero los demonios también creen eso y sin embargo tiemblan. ¿Quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y aquí viene también una parte importante. Porque al recordar ese pasaje que nos va a presentar las Sagradas Escrituras, cuando Dios le abra a Abraham y le dice, necesito que me sacrifiques a tu hijo en el monte que yo te voy a indicar, entonces Abraham acepta. Y Abraham agarra a su hijo, agarra el mulo, le monta la leña, monta a su hijo, se lleva a los criados y se van. Cuando llegan allá al lugar, o antes de llegar, su hijo le dice, papá, llevamos todo, pero ¿dónde está el animal del sacrificio? Y entonces Abraham le dijo, tranquilo hijo, que Dios proveerá. Abraham está manifestando una fe, pero lo está llevando a cabo a través de las obras. Encaminó a su hijo para ir a sacrificarlo al Señor. Y cuando ya el cuchillo iba a pasar por la garganta de su hijo, Dios se le apareció y le mostró el animal del sacrificio. Abraham, el padre de la fe, pero que la supo transformar por medio de las obras. Así que tú también tienes que hacer lo mismo. No es que digas, es que yo creo en Dios y tengo fe en Dios y no hago más nada. No, porque eso es estéril, eso es muerto, eso no produce nada de fruto. Pero que dice el apóstol, pero si tu fe la llevas también a las obras, vas a producir fruto, va a ser una tierra fértil, vas a dar frutos en abundancia, como lo hizo Abraham. Abraham solamente por la fe se convirtió en el padre de la fe. No, transformó la fe con las obras, la unió y lo llevó hacia adelante en lo que Dios le había manifestado. Y de allí se empezó a convertir en el padre de la fe. Creía en Dios, pero también manifestaba las obras y lo que Dios también le estaba manifestando. Y el Evangelio de San Marco nos presenta lo siguiente. Escucha, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. ¿A quién le dice Jesús esto? A la multitud y a los discípulos. Es decir, una entrega. ¿Tú tienes fe en Dios? Bueno, hay que cargar la cruz, hay que seguir al Señor, que se niegue a sí mismo para seguir a Dios. Hay que transformarla por medio de las obras. Dice, el que quiera venir conmigo, invitación libre, hermosa y maravillosa de parte de Dios. Libre, el que quiera, no todos, el que quiera, el que se le dé la real voluntad de seguir a Dios, que lo siga. Y el que no quiera, pues que no lo siga. Y Jesús dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Renunciar a mí mismo es dejar todo para colocarlo al servicio de Dios. Tengo fe en Dios, pero renuncio a todo para seguir al Señor. Que cargue con su cruz y que me siga. Porque cada uno tiene que cargar con su cruz. Tú no tienes que cargar con la cruz de tus hijos, papás. Hijos, ustedes no tienen que cargar con la cruz de sus papás. Y tú no tienes que cargar con la cruz de tu esposa, con la cruz de tu esposo, con la cruz de tus amigos. No, dice Jesús, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Es decir, que el Señor nos pide una entrega total. ¿Tú tienes fe? Sí, padre, yo tengo fe. Ahora, ¿cómo están tus obras? Las obras es entregarnos por completo a Dios. ¿Cómo hizo Abraham? Abraham tenía fe en Dios. Se le pidió el sacrificio de su hijo y lo iba a hacer. Fe, obras. El Señor nos dice, cargue con su cruz, sígame. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Las comodidades, las pleitesías, todo para ti en medio de este mundo. Pero dejando a Dios a un lado, eso a ti no te va a ayudar para nada. Pero si tú, teniendo a Dios presente, con todo lo que tienes, decides abandonarlo todo para seguir al Señor, la recompensa es grande y es eterna. Porque tu fe la estás manifestando con las obras en una entrega profunda por el Señor. No se te olvide, fe y obras es lo que nos lleva también a nosotros a tener una entrega profunda por Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de presentar el pan y el vino ante la presencia del Señor, te invito a presentar tu vida. Te invito a presentar tu familia. Te invito a presentar tus necesidades. Y también con humildad, te invito a presentar tu ofrenda para ayudar a la iglesia en sus necesidades. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Hora de hermanos, a que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria en su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Ya lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesita de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo. Lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu híbrido Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. La paz del Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Queridos hermanos, queridas hermanas, Este es el Cordero de Dios, El que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Creo, yo creo en ti, Señor. Creo, yo tengo fe. Creo desde mi juventud. Creo en el amor. Señor, la guerra muerde la esperanza. El egoísmo sigue en pie. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo, yo creo en ti, Señor. Creo, yo tengo fe. Creo, yo creo en ti, Señor. Creo desde mi juventud. Creo en el amor. El Señor colmó el deseo de su pueblo. No lo defraudó. Comieron y quedaron satisfechos. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, Te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, Por el cual verdaderamente vivimos, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Sobre su familia, Sobre su trabajo, Y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.